Música Al conocernos me prometiste Dando amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Me hace que de ti me enamoraras Que me acostumbraras solamente hasta ahí Y ahora estoy pagando mi contrato Yo debí tratar conmigo siempre adentro No ves cuanto me lleven tus reacciones Yo te soñaba con hacerte solo mía Con tu error me estimaste el corazón Si me engañas bien A mí lo mismo me haría Ay, mi lágrima me da Aún corre por mis penas La cama de pasión que me detrás Pero tú eres adena Ay, mi lágrima me da Aún corre por mis penas La cama de pasión que me detrás Pero tú eres adena Es que yo me he Nuclear ¡Gracias!